Castaños es un lugar con un campo inmenso que tenía un rezago en servicios, particularmente en la electricidad. Entonces en el campo hicimos una gran inversión en ese tema. Y Castaños es la puerta norte de nuestro estado. Entonces se han hecho modificaciones en la carretera y entre ellas la construcción de un gran puente que le denominamos Centenario, que evita accidentes, reduce tiempos y que permite un tráfico mucho más fluido. En la cabecera municipal hicimos una gran cantidad de obras de pavimento y de drenaje y de otros servicios, porque hay que recuperar Castaños e incorporarlos rápidamente a la dinámica de crecimiento. Claro que también es muy importante que los muchachos estén en la escuela, creamos preparatorias, que se tenga la oportunidad de estudiar, por eso damos útiles escolares, damos uniformes. Castaños es sede de grandes empresas, no solamente los municipios vecinos. Por eso es muy importante que los jóvenes se preparen y por eso a la región centro llevamos una nueva universidad. Pero también mantener la paz en Castaños significa mantener la paz en Coahuila. No podemos permitir que a Castaños de ninguna parte de nuestro estado realicen los hechos violentos del 2008, 2009, 2011, ni las condiciones que lo generaron, porque son condiciones que vienen de mucho más atrás. Tenemos que reforzar y de la seguridad de Castaños nos vamos a seguir encargando hasta el día último de noviembre.